Su nombre completo es Aleksandr Vladimirovich Koyransky, nació en agosto 29 de 1892 en Rusia, donde creció con una familia de judíos adinerada y mientras crecía su curiosidad aumentó y se acercó a grupos socialistas revolucionarios y por esto fue arrestado a los 15 años por difundir propaganda política. En su encierro leyó y conoció a Edmund Husserl, quien más tarde sería su maestro. El padre de Coiré intervino y se le fue permitido partir por exilio en 1908 y en Alemania vivió y estudió, pero luego se fue a Francia donde transcurriría la mayor parte de su carrera. Llegó la primera guerra mundial y se alistó en el ejército francés al finalizar la guerra, retornó a París, pero cuando Coiré creyó que podría vivir su vida normal llegó a la segunda guerra mundial y tuvo que partir nuevamente en exilio a Estados Unidos y allí trabajó enseñando durante varios años en instituciones universitarias y cuando por fin terminó la guerra se vio obligado a compaginar su trabajo en Estados Unidos por su labor de docente en Francia. Coiré falleció en París el 28 de abril de 1964. Aportes epistemológicos. Coiré logra trascender los límites de la historiografía del momento al aspirar un gran aporte tanto a la epistemología como a la filosofía, al demostrar mediante sus estudios una clara relación existente entre la estructura mental de los sujetos dependiendo de la época y la manera en la que se pensaba el mundo no sólo a través de la ciencia. Al intentar responder sobre las condiciones de posibilidad para la producción del conocimiento, estos sistemas de creencias se modifican a través de la historia por medio de saltos metafísicos no atribuibles a necesidades económicas o sociológicas, sino que simplemente a un cambio de actitud de la mentalidad de la sociedad. Por lo que en su libro Pensar la Ciencia deja claro esto al decir que la aceptación de una teoría científica no depende del valor técnico de la misma, sino que concuerde con la concepción filosófica de la época, en donde este horizonte científico tiene influencia directa en la recepción de las ideas por parte de la comunidad. Este factor será el que determina las revoluciones científicas que trascienden en la historia. Una forma de demostrar esto dentro del sistema de ideas científicas es mencionando el giro que se da dentro del siglo XVII, el cual fue una condición de posibilidad para el surgimiento de la ciencia moderna. Coiré hizo una profunda investigación la cual subyace en la ciudad de una época. En su texto, Pensar la Ciencia hace un especial hincapié en la dialéctica entre pensamiento y realidad, o sea, de lo real accesible a la racionalidad. Coiré se preocupa a lo largo de su vida de gran manera por las formas y ideas presentes en determinadas épocas, sus representaciones y los científicos que usan de ellas, lo que posibilita un planteamiento de una historia de la ciencia mediante el método historiográfico, en donde propone la reconstrucción y el estudio de esas estructuras intelectuales, en donde el pensamiento científico es una parte inseparable del sistema global de representaciones de una época. La discontinuidad intelectual debía generar una ruptura epistémica para el desarrollo de los nuevos métodos, instrumentos y dispositivos que permitan dar cuenta de un nuevo conocimiento y una nueva realidad. Estos cambios no se deben únicamente a la eliminación de teorías, sino que responden también al internalismo que el mismo propone, donde existen tantos factores internos como externos. Alexandre Coiré fue el principal responsable del inicio de lo que se ha denominado como una revolución histográfica en los estudios sobre la ciencia. Coiré introdujo sus principios historiográficos intelectualistas en el contexto de disputa de explicaciones sociologistas y positivistas. En este periodo, con el surgimiento de las primeras cátedras de historia de la ciencia, considerando que 1938 puede ser propuesta como la fecha simbólica del nacimiento de la historia contemporánea en la ciencia. Los mayores logros de Coiré Uno de sus mayores logros fue recibir la medalla George Sarton en 1961, medalla que sería el reconocimiento de mayor repercusión en la sociedad de la historia de la ciencia. Otros logros que podemos destacar son sus obras, ya que estas son las principales guías de algunos de los historiadores de la ciencia luego de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar la coherencia de sistemas. Coiré obtuvo su diploma superior en 1922, gracias a una memoria sobre la idea de Dios y las pruebas de la existencia de Descartes. Coiré se estableció como profesor de conferencias temporales en París, siendo ésta la sección de las ciencias religiosas, de la EPH hasta 1931. Para comenzar nuestra crítica hacia Coiré, dentro del contexto que nos encontramos, como alumnos de primer año, nos pareció bastante complicado lograr criticar algún aspecto de los trabajos epidemiológicos de Coiré, ya que es uno de los más grandes filósofos e historiadores dentro de la historia, además que forma parte de una gran revolución científica. Pero aún así, como grupos creemos que de alguna manera queda algún tipo de discontinuidad dentro de la historia, en donde siempre se depende de la acumulación de teorías para lograr avanzar, y creemos que esto produce algún tipo de vacío en esta misma. De esta misma manera, creemos que una de las mayores críticas con respecto a Coiré, que puede estar a nuestras manos, siendo tan inferiores tanto intelectualmente como en hitos, podría estar relacionada con su vida privada, más que con sus teorías, ya que, como nos dimos cuenta, que no existe antecedentes que indiquen que Coiré tuviera una vida personal feliz, por llamarlo de alguna manera, ya que se preocupó y centró tanto en sus escritos y filosofías, que no existen pruebas que afirmen que cuenta con una familia como esposa o descendencia posterior a él. Coiré tenía una visión crítica acerca del positivismo, ya que él sólo creía que la única relación entre la ciencia y la filosofía se basaba en la determinación de la naturaleza de los fenómenos, siendo una actitud egoísta por simplemente asegurar que sus creencias son la verdad absoluta. Gracias por ver el video.